Recordar que este año será semipresencial y va a ser mixto y nos va a permitir ofrecer toda una nueva infraestructura que tenemos en el Jardín Botánico de nuestra institución. El Salón Magnolias, un bello sitio del paisaje cultural cafetero para todos nosotros en el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica. Recordar que este gran evento del Festival de Aves del Paisaje Cultural Cafetero se llevará a cabo entre el 11 y 14 de agosto próximo y rinde realmente un homenaje a los 10 años de declaratoria del paisaje cultural cafetero de la humanidad como parte de la propuesta que tenemos con UNESCO. Este certamen, como lo decían anteriormente, va a tener un gran panel de expertos nacionales e internacionales. Todo eso pues en torno a lo que es la cultura y la conservación de nuestra bifauna. Vamos a tener este año actividades complementarias muy importantes que son el curso de taller de ilustración y el concurso de cuento infantil llamado Trinos y Café. Recordando que estamos inspirados dentro del marco de los 10 años del paisaje cultural cafetero. Vamos a hacer recorridos virtuales que van a tener tres localidades muy importantes o regiones de nuestro departamento. Nuestra región del paisaje cultural cafetero como son Villamaría Caldas, Apia Risaralda y Génova Quindido. Recordar en este momento que nuestra región tiene alrededor del 50% de las aves de Colombia y es muy importante pues obviamente tener en cuenta que vamos a tener un gran selecto grupo de invitados a Richard Johnston que disertará en contribuciones de la restauración de poblaciones de aves playeras a Eluidad Núñez, conservación de los Andes en proyectos para aves en el norte del Perú, a Jeff Wells, las aves que se comportan del boreal de Canadá-Colombia son obviamente todo el esquema de poblaciones de aves a lo largo y ancho de América y muchos de otros conferencistas nacionales de ornitología de la Universidad del Quindío, del Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces de San Isidro, súper importante su participación esta vez, a muchos expertos en comportamiento de aves de la Amazonía colombiana y obviamente todo el tema de custodia de aves rapaces que va a ser una línea muy importante en este concurso o segundo festival de aves del paisaje cultural cafetero cuyo concurso de todos para nosotros va a ser supremamente importante y esperamos seguir contribuyendo, darle gracias a la Corporación Autónoma Regional del Risaralda por el gran apoyo que nos ha dado en este proceso en los municipios. Fabio Castaño ha estado pendiente de todos los procesos de consolidación de este proyecto en este segundo festival, felicitarlo también a él por la pertinencia y por la interesa permanente en este proceso, por el compromiso. Adelante, Fabio. Perfecto, doctor Luis Fernando Gaviria Trujillo, rector de la Universidad. Vamos entonces ahora con la directora de la CARD, la doctora Tatiana Margarita Martínez. Ella y su corporación han sido aliados fundamentales. De hecho, les contamos que hemos realizado cuatro festivales de aves en lo que va del año como antesala este festival que se realiza a partir del próximo 11 de agosto y el aporte grande de la CARD en estos semilleros que se han venido generando a través de estos festivales y el aporte que nos hace ahora es fundamental. Doctora Tatiana, bienvenida. Mil gracias a usted, a su equipo de trabajo y la escucha a toda la audiencia de periodistas del Eje Cafetero. Gracias. Buenos días. Buenos días. Un saludo muy especial desde la Corporación Autónoma Regional del Risaralda CARD. Para nosotros es absolutamente placentero podernos unir a este anuncio del festival de aves. Recordemos que el departamento de Risaralda es un departamento que tiene bajo alguna figura de conservación cerca del 37%. También es muy importante recordar esa importante publicación elaborada por nosotros de observando las aves en las áreas protegidas de Risaralda. Especial de la Corporación Autónoma nos recuerda cerca de las 780 especies de aves que hay en el departamento de Risaralda, donde están debidamente fotografiadas cerca de 762. Estas aves que hoy ustedes van a tener la oportunidad en este festival muy hermoso que tendremos la oportunidad de conocer y de hacernos todas las preguntas. También tienen todo el objetivo de poder conocer en el festival, en el paisaje cultural cafetero, en nuestro municipio de Apía, de poder conocer este paisaje cultural cafetero, es el arraigo de nuestra cultura, de toda tradición, pero sobre todo de ver el estado de conservación de nuestras áreas protegidas. Por eso para la CARDER es un honor poderse vincular a este evento con usted, Fabio, que siempre ha sido tan promotor de nuestras áreas protegidas, de nuestra conservación y un difusor permanente. Recordemos también que contamos con un sistema departamental de áreas protegidas, esa ciudad con el que trabajamos de manera articulada. ¿Cómo pueden obtener el libro? A través del correo electrónico carder.com. Hacemos la difusión gratuita del mismo. En él tenemos el registro muy hermoso, como lo pueden ver en este que les estoy mostrando, debidamente fotografiadas, pero con su nombre científico para que puedan observarlas. Poderla ver aquí y también dentro de nuestras áreas protegidas, todas, cada una de ellas, en dónde están ubicadas, con el registro fotográfico y su nombre científico, para que ustedes puedan ver la alianza observada de cada una de nuestras áreas con la ubicación exacta. Por eso es tan importante para nosotros en la mañana de hoy, podernos vincular a este gran evento del Festival de Hados, del Cuento Infantil, del resaltar nuestro paisaje cultural cafetero, de nuestro municipio hermoso de Apía. Entonces, seguimos conectados en la mañana de hoy para atender cada una de las preguntas. Aquí sigue atenta la Corporación Autónoma Regional de Nizaralda. Muchas gracias. Perfecto. Muy amable, doctora Tatiana Margarita Martínez Díaz Ganado, directora de la Cárdena y Aliada, fundamental esta entidad de este Festival de Hados Cafetero. Doctora, vamos ahora entonces a ver el video promocional que hemos realizado con el equipo del Jardín Botánico de la Universidad. Aquí está el video oficial de esta segunda versión del Festival de Hados del Paisaje Cafetero organizado por la Universidad Tecnológica de Pereira en alianza con la CAR. Cuando usted conecta con estas montañas, usted siente que está viviendo una experiencia diferente. Y en estas épocas de pandemia, de incertidumbre, para mí la conexión con la naturaleza es muy importante. Llegar a un municipio donde en un kilómetro ya estás conectado con la naturaleza y además con aves y además con todas estas flores que puedes observar, que alimentan las aves y que también embellecen el paisaje, ya se gana la mitad de la experiencia. Y a eso le empezamos a sumar, pues que hay una riqueza gastronómica, que la gente es muy amable. La gente que viene acá empieza con el sentido de la vista y luego empieza el olfato y luego empieza con los sabores. Y si termina en cierra con un cabello, mañana. Segundo Festival de Aves del Paisaje Cafetero. Pereira, 11 al 14 de agosto de 2021. Universidad Tecnológica de Pereira. Universidad Tecnológica de Preparación. Canal Avenida. Juntos, Universidad Tecnológica de Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira. ¡Gracias!